Este elefante salvaje reconoce al veterinario que lo salvó hace 12 años. Así reacciona al verlo. En la vasta sabana africana donde la naturaleza escribe sus propias historias, un elefante y un humano compartieron un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Una década atrás, un acto de valentía y compasión unió sus destinos de manera inesperada. Ahora el reencuentro entre estos dos seres promete ser tan emotivo como su primer encuentro. ¿Quieres saber cómo fue? ¡Quédate conmigo! La historia que te contaré hoy tiene como protagonista a quien más adelante sería llamado Sam, un elefante que vivía una vida plena y feliz en la vasta sabana africana. Siendo solo un elefantito de tres años, aún tenía mucho por aprender sobre la vida de la manada. Siempre estaba al lado de su madre, quien le enseñaba todo lo que debía saber para sobrevivir a la naturaleza. Él pasaba sus días jugando con otros elefantes jóvenes, disfrutando de la libertad que solo la vida en estado salvaje puede ofrecer. Se bañaban juntos en charcas de agua fresca, chapoteando y salpicándose mutuamente, mientras sus madres vigilaban desde cierta distancia. La manada viajaba junta en busca de comida, especialmente árboles frondosos y herbas frescas. Era una vida llena de amor y cuidado, una vida que Sam recordaría siempre y que un día le sería arrebatada por culpa de unos cazadores furtivos. Todo ocurrió un fatídico día cuando la manada de elefantes fue acorralada por cazadores, y en un intento desesperado por proteger a su cría, la madre de Sam se enfrentó a los atacantes. Desafortunadamente no fue suficiente. Los cazadores furtivos dispararon un dardo tranquilizante que rápidamente hizo efecto, dejando a la madre del elefante indefensa en el suelo. Con la madre de Sam inmovilizada, los cazadores furtivos se apresuraron a asegurar a Sam con redes y cuerdas. El elefantito, aterrorizado y confundido, luchó con todas sus fuerzas para liberarse, pero fue en vano. Los cazadores furtivos, satisfechos con su captura, procedieron a arrancar los colmillos de la madre de Sam, dejándole agonizante en el suelo mientras se llevaban al pequeño elefante. Fue así como el joven Sam fue arrancado de su vida a la sabana y llevado a un futuro incierto y aterrador, dejando atrás a su familia y el mundo que conocía. Durante este tiempo, los desalmados alimentaron al pequeño elefante solo una vez cada cuatro o cinco días. El pobre Sam estaba casi esquelético, además de las heridas que sufrió el pequeño estaba agonizando. Afortunadamente, aunque la justicia tardó en llegar, finalmente lo hizo. La gente encontró el camión que transportaba al elefante secuestrado. Y así fue como el pequeño mamífero que apenas tenía un aliento de vida, fue rescatado y lo enviaron al zoológico local para recibir tratamiento. Cuando Sam llegó al zoológico, estaba aterrorizado y traumatizado por todo lo que había experimentado. El joven elefante, una vez lleno de vida, ahora estaba demacrado y lleno de heridas. En su nuevo hogar en el zoológico, Sam fue colocado en un recinto especialmente diseñado para elefantes, pero su miedo a los humanos hizo que la adaptación fuera extremadamente difícil. Se mostraba reacio a interactuar con los cuidadores y se apartaba cada vez que alguien se acercaba a él. La desconfianza y el miedo que sentía eran comprensibles dado lo que había pasado con los cazadores furtivos. Fue entonces cuando Liam Thompson, un joven veterinario de unos 25 años, fue asignado para encargarse del cuidado de Sam. Thompson era un hombre bondadoso y apasionado por su trabajo, y estaba decidido a ganarse la confianza del elefante aterrorizado. Comprendió que la tarea no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar a Sam a sanar, tanto física como emocionalmente. Thompson comenzó a visitar al elefante todos los días, llevándole su comida favorita como plátanos y hierbas frescas. Se acercaba al recinto con cautela y se quedaba a cierta distancia, permitiendo que Sam se acostumbrara a su presencia poco a poco. Con el tiempo, el joven cuidador fue capaz de acercarse cada vez más al animal, aunque el elefante todavía estaba nervioso y temeroso. Fue un proceso lento y arduo, pero Thompson nunca se rindió. Sabía que la paciencia y la perseverancia serían fundamentales para ganarse la confianza de Sam. Gradualmente, el elefante comenzó a sentirse más cómodo en su nuevo entorno y con su cuidador humano. A medida que se iba adaptando, Sam empezó a mostrar signos de recuperación física y emocional, aunque todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Thompson visitaba al pequeño elefante temprano todos los días, llevándole sus plátanos favoritos e intentando interactuar con él. No regresaba a casa hasta tarde en la noche. A veces, incluso dormía junto a Sam, porque era muy tarde y estaba demasiado cansado. Con el tiempo, el pequeño Sam finalmente se sintió conmovido por Thompson. Thompson aceptó al joven que lo amaba sinceramente y lo cuidaba como a un padre, y comenzó a tocar a Thompson con la diminuta trompa de elefante. Thompson también se alegraba por el cambio en el pequeño elefante y cuidaba a Sam con más esmero. Thompson fue el primer ser con el que Sam interactuó y a medida que pasaba el tiempo, se volvían más y más cercanos. Gracias a su generoso amor, este incansable amante de los animales dejó una huella imborrable en el alma de Sam. Así, este inusual dúo vivió en armonía en el zoológico durante una década, disfrutando de instantes memorables y evolucionando juntos. No obstante, la vida tenía otros designios para Liam Thompson y Sam. Debido a circunstancias familiares, el hombre debió trasladarse a un territorio extranjero, lo que implicaba que tendría que decir adiós a su fiel compañero elefante. El día del adiós, el veterinario ingresó al espacio de Sam con una sensación de pesar y ojos llorosos. Era consciente de que sería un instante desgarrador para ambos, pero también sabía que debía priorizar a su familia. Se aproximó a Sam y le dio una caricia en su vasta frente. Sam, compañero, es hora de despedirnos, expresó Thompson con voz entrecortada. Sam, con su instinto, parecía percibir la gravedad del momento, aunque no podía entenderlo del todo. Elevó su trompa y tocó suavemente la cara de Thompson como intentando ofrecerle consuelo. Con lágrimas en los ojos, Thompson abrazó a Sam y el elefante lo envolvió con su trompa en un tierno gesto de cariño. Se quedaron así por un momento, atesorando este último instante compartido. Al llegar la hora de la despedida, Thompson miró por última vez a Sam y murmuró, Hasta siempre, amigo mío, siempre estarás en mis pensamientos. Con el alma llena de melancolía, se retiró del lugar, dejando a su fiel amigo atrás, mientras Sam lo veía alejarse, compartiendo la pena del adiós. A pesar de los kilómetros que lo separaban, el lazo entre Liam Thompson y Sam perduraría. Ambos continuarían llevándose en sus almas, rememorando siempre los días alegres y el cariño genuino que compartieron durante esa década. Después de la partida de Thompson, el ánimo de Sam empezó a desvanecerse con cada amanecer. El brillo de sus ojos y su energía juvenil se habían desvanecido y el recuerdo de Thompson pesaba en su corazón. Doce extensos años transcurrieron desde que Liam Thompson se alejó de Sam. A pesar de la distancia, el recuerdo de su fiel elefante nunca se desvaneció. Finalmente, las circunstancias permitieron que Thompson regresara al lugar que había sido su hogar, con la ilusión de volver a ver a Sam. Al llegar al zoológico, la ansiedad y la emoción embargaban a Thompson. No sabía si Sam aún residiría allí o si lo recordaría. Sin embargo, con esperanza en el corazón, se dirigió al área de los elefantes. A lo lejos, divisó a un imponente elefante y algo en su mirar le confirmó que era Sam. Con una mezcla de temor y esperanza, Thompson se aproximó y pronunció el nombre de Sam. Al escuchar la voz familiar, Sam elevó su mirada y orientó sus orejas hacia la dirección de la voz. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. Con evidente emoción, Sam avanzó hacia Thompson, moviendo su trompa con entusiasmo. A medida que se aproximaba, Sam mostraba signos claros de alegría, balanceando su trompa y cabeza con emoción. Thompson, conmovido hasta las lágrimas, se sintió abrumado al darse cuenta de que, después de tantos años, Sam aún lo recordaba. Sam extendió su trompa, tocando suavemente a Thompson, quien respondió con caricias llenas de amor. Era como si el tiempo se hubiera detenido y ambos retomaran su amistad justo donde la dejaron. El reencuentro fue tan emotivo que todos los presentes se sintieron tocados por la profunda conexión entre ellos. Este momento atemporal evidenció que la relación entre Liam Thompson y Sam trascendía a lo común. A pesar de los años y las adversidades, su lazo inquebrantable demostró que el amor entre un humano y un animal puede ser eterno. La historia de Sam y Thompson nos enseña que los lazos del corazón no conocen el tiempo ni especies. A través de su inquebrantable conexión nos recuerdan que el amor genuino y la amistad trascienden barreras, desafiando las adversidades y el paso de los años. En un mundo donde a menudo olvidamos la profundidad de nuestras relaciones, su reencuentro es un recordatorio de que el amor verdadero perdura, esperando el momento perfecto para florecer nuevamente. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Te gustó el vínculo que formaron este padre y su hijo elefante? Deja tu opinión en los comentarios, también puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta, para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!